e estoy grabando poco tiempo de cara rutina se ve fácil hacer las cosas pero no yo no aguanto corriendo una pinche vuelta pero si aguanto mucho tiempo con el brócoli el pinche QW Luis Pinto toda la clica de la crew ahí si aguanto horas jugando que maravilloso ahorita los veo